Inició su labor periodística en los medios escritos. Y, en sus comienzos, trabajó en La Verdad, El Alcazaro Cambio XVI, en Televisión Española, donde ingresa en 1974. Fue un rostro conocido durante la etapa de la transición. En 1977 a 1978 se responsabilizó del informativo nocturno de la 2, Redacción Noche, y a partir de 1978 se incorpora al programa semanal de actualidad política Parlamento, que presenta entre 1980 y 1982 y en una segunda etapa desde 1996 a 2002, año en que fue destituido por un artículo despectivo hacia la diputada socialista Leire Pagin, a la que llamó Morritos Jaguer. En los años 80 además dirigió el informativo Últimas Noticias, 1982 a 1983, y Espacios de Variedades, como La Tarde, en 1989. Su última incursión en el medio fue en 2003, dirigiendo y presentando el programa sobre medio ambiente en verde. Desde finales de los años 90 es columnista en el diario ABC. Además, ha publicado cuatro novelas. Canela, 1992. La Poza, 1997. La Cruz de la Santera, 2001. Y Las Aliagas, 2009.